La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto Juegadores bienvenidos a un sorteo más de Loto Les saluda Eloisa el jueves 2 de mayo del 2019 El reloj ya está marcando las 11 en punto de la mañana Y damos inicio a la diversión ganando hasta un millón de lempiras con la jugada millonaria de Pega 3 Les deseo suerte a continuación conoceremos los 3 números afortunados Atentos porque el primer número seleccionado es 31, segundo número ganador, atentos 45, tercer y último número seleccionado 67, los 3 números ganadores 31, 45 y 67 Ahora llega el momento de multiplicar su dinero con premiados y premiados mix ¿Qué les parece si van alistando su baleta? Porque conoceremos el primer número seleccionado Suerte, primer dígito, 1, segundo dígito 2, primer número ganador, 12, segundo número ganador Primer dígito, 7, segundo dígito, suerte 7, segundo número ganador, 77 Los dos números que le hicieron ganar 4 mil veces su inversión fueron 12 y 77 Ahora vamos a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y ganar hasta 60 veces su inversión Jugadores que dirá su suerte en esta linda mañana conoceremos el número afortunado Atentos y presten mucha atención, conoceremos el primer dígito seleccionado 2, segundo dígito 6, el número ganador para la diaria es el 26 con su símbolo de sueños, bandera En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en la rodilla izquierda Otros números que lo relacionan 52 y 22 Conozcamos el número ganador para más 1 Y este es el 2 Reitero el número ganador para la diaria 26 bandera Y para más 1, 26 más 2 Muchas felicidades Amigos recuerda que ya pueden disfrutar de sus juegos favoritos en línea Solo deben ingresar a juega.loto.hn Y realizar sus compras en línea Agreciendo su fiel sintonía, muy buenos días Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto